Los Muxteco de Oaxaca Y saludos para toda la gente de San Martín Veras ¡Jejea! Paisanos y como no recordar aquellos mejores momentos de la vida ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! Y para el pueblo, Rincón Veras Para toda la familia, Aguilar y Espinoza Y échale ganas, amigos ¡Jejea! 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 ¡Jejeje! ¡Jejeje!